Buenos días, la verdad que muy bien, y la verdad que con un día así, espléndido, radiante, al lado del día de ayer. Y como me dijeron una vez, cuando pasaba por uno de los peajes, un día también muy bonito, me dice, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, con el día que tenemos. Y me dice la del peaje, así haya sido el día más lluvioso, más ventoso o más horrible, según los criterios de nuestra gente, el día es hermoso igual. Y tiene razón, porque no deja de ser día, necesitamos la lluvia, necesitamos el viento, necesitamos el sol, nada más que Dios no puede conformarnos a todos. Así que, si me gusta el clima tropical, pues bien, me tendré que ir a Centroamérica. Bien, pero hermoso, realmente hermoso el día y bien, la verdad que muy bien. Las informaciones de la parroquia. Con respecto a las informaciones de la parroquia, bueno, como todos saben, ya el padre Nicolás, a partir de, ya el sábado prácticamente, no está más. Ya se le hizo la despedida el viernes pasado, este sábado se le hace la despedida en Gessler, y ya el domingo toma posesión de su nueva parroquia, como administrador parroquial, es decir, como párroco. Las personas que quieren acompañarlo, el domingo a las 11 de la mañana, en el barrio El Pozo, parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A raíz de esto, este domingo no va a haber misa en Estación Matilde. Les digo cómo son los horarios de misa. 17 y 30 el día sábado en San Carlos Norte. 19 y 30 parroquia. 8 y 30 parroquia y 10 horas en San Carlos Sud. No va a haber en Estación Matilde. Y a las 18 y 30 cambian los horarios también. Ahora, a partir de ahora, en San José, son todos los domingos a las 18 y 30 en San José, y a las 20 horas en la parroquia. Esos son los horarios para el fin de semana. Con respecto a la semana de esta semana, justamente el día 15, es el día de la Asunción de la Santísima Virgen. Por un lado, Asunción de la Santísima Virgen, fiesta patronal en San Carlos Norte. La misa va a ser a las 10 y 30. Procesión y misa patronal a las 10 y 30. Pero los horarios de misa para poder cumplir con el precepto, porque recuerden que es precepto, es decir, como lo dicen los mandatos de la Iglesia, hoy misa todos los domingos y fiesta de guardad. Esta es una de las fiestas de guardad. Va a ser el martes 14 a las 20 horas, aquí en la parroquia. Miércoles 15, 8 horas en la parroquia. 10 y 30 en San Carlos Norte. 14 y 30, porque no deja de ser día laboral. Y hay muchas personas que dicen que ponen la excusa de ello, tengo que trabajar, entro de trabajar a las 4. Bien, a las 14 y 30 tienen posibilidad de participar en la misa, aquí en San Carlos Centro, en la parroquia. 18 horas en San Carlos Sud y 20 horas en Hessler. Recuerden que si bien peso 102, 103 kilos, vamos a ponerle 104, vamos a ser parejo, no me puedo dividir en dos personas de 52 kilos, ojalá, es decir, pero no puedo dividirme en dos mitades de 52 kilos e ir a celebrar un lugar y al otro. La gente va a tener que acomodarse a estos horarios, lamentablemente. Es decir, no me puedo dividir, sacan un sacerdote para cubrir otro lugar y no envían otro, sino a veces los fines de semana. ¿Es decir que en reemplazo del Padre Nicolás no va a llegar, digamos, ningún otro sacerdote aquí a ayudarle a usted para justamente estas cuestiones de los horarios y de todas las actividades? No, por ahora no. Es decir, Nikito va a intensificar su trabajo como diácono y va a venir un sacerdote los días, sábados a la tarde a partir del 18, sábado a la tarde y domingo por la mañana. Entonces, pero durante la semana lo lamento. Esos son los horarios para esta semana. Y que esté nuestra gente atenta, sobre todo porque a veces vamos a tener que suspender algunas misas. Por ahora, la única misa que suspendimos es la de Estación Matilde. Más adelante, si hay que suspender alguna otra misa, se les va a avisar a su debido tiempo.